Pero el mayor patrimonio que tienen en su región De su gente inigualable, orgullo de la nación Que trabaja sin descanso, por un futuro mejor Dando ejemplo de sí mismo, solidaridad y amor Vamos a cantar, vamos a gozar De un ser real que lejos quieren unitar Vamos a cantar, vamos a gozar De un ser real que lejos quieren unitar Los niños de nuestra tierra trabajan como el hendero Para ir con una huelga de un talento cafetero Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar Y mi demonio Colombia te lleva en mi corazón La Fundación Talento Cafetero invita a todos los niños y jóvenes de nuestro país A vivir, sentir e interpretar nuestra bella música en la colombiana Porque los niños con su inocencia pueden transformar el mundo con total de amor y canto de reflexión Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar Vamos a cantar, vamos a cantar el corazón De alegría sin luz de en paz Hermosísimo el himno de la Fundación Talento Cafetero De la autoría y la composición de Jenny Milena Justi Delgado